Música Braco, bueno, una gran carrera, un segundo puesto que se consiguió luchando mucho en la pista Sí, una carrera dura, hemos clasificado medio lejos, bueno, pudimos ir aumentando puestos tanto en la serie como en la final y bueno, segundo puesto fue muy luchado Bien, el auto bastante bien en todos los sectores del circuito, en las últimas vueltas realmente respondió a cómo lo exigiste Sí, sí, el auto gracias a Dios fue de menor a mayor, así que bueno, fue una carrera dura, donde se me vinieron los de atrás y bueno, la pude mantener al esfuerzo Cómo se disfruta este logro, sabemos del trabajo de todos y bueno, y ustedes un poco los pioneros de esto ver un autódromo con mucha gente y carreras realmente que atraen Se disfruta mucho porque se trabaja muy mucho en la semana, acá en el autódromo mismo y el público responde, así que eso es lo importante Dedicado para quién en este segundo puesto Para mi viejo Y para Remigio Rotter, que es el que me hace la leva, que falleció Y para todo el equipo Gracias por la nota Gracias por ver el video Gracias por ver el video